Rosario se ha transformado en la puerta del este cordobés, lo que nosotros decimos, por supuesto que hay que reconocer que San Francisco dentro del departamento de San Justo de la ciudad cabecera, pero que también la problemática o los inconvenientes que genera el límite con Rosario y los últimos acontecimientos de Rosario hace que San Francisco esté por ahí mirado de otra manera en lo que tiene que ver con la lucha con el narcotráfico y a Rosario como puerta de entrada de este departamento que es el más extenso en territorio, el segundo en territorio el tercero en cantidad de habitantes en la provincia de Córdoba y que vincula a su vez por mucha cercanía, Rosario estamos en la puerta de entrada, vinculamos con departamento Río Primero con departamento Río Segundo, tenemos vinculación directa con pueblos o ciudades que son similares a la nuestra como La Para, La Puerta, Santa Rosa, Calchín, Temple, Chañarito y bueno que vinculan comercialmente y también en este tipo de proyectos porque cuando se habla de seguridad uno no solamente habla de la seguridad de la policía sino habla de este tipo de seguridad, de la nueva ley de la seguridad ciudadana donde los vecinos puedan tener un contacto directo, no directamente con la policía sino con los inspectores de tránsito, con la seguridad ciudadana o como le quieran llamar, en cada uno de los lugares tienen quizá un nombre distinto pero las funciones son las mismas algunos guardia urbana, otros y nosotros que tenemos una cantidad importante de inspectores, tanto de ambiente, de inspectores de tránsito de guardia urbana, así que queremos trabajar en un plan estratégico en conjunto donde sean de múltiples funciones y hay, Arroyo tiene aproximadamente 30 personas trabajando en controles desde ambiente hasta la licencia de conducir, en todo lo que tiene que ver con la norma de seguridad y el cumplimiento fundamentalmente de la norma así que feliz porque los hayan elegido nosotros y doblemente feliz porque esta capacitación a través de la universidad le va a jerarquizar y le va a brindar a cada uno de nuestros inspectores o de los inspectores o de los personales que hoy hacen esta capacitación un título y una certificación que le va a mejorar su condición laboral seguramente si lo pueden desempeñar de la manera correcta y también van a aprender porque este tipo de capacitación a través de la universidad siempre uno aprende, siempre uno se puede formar son 10 jornadas de los cuales son 5 virtuales y 5 presenciales van a ser en arroditos las presenciales, así que feliz y agradecido y una noticia más que en poco tiempo también seguramente antes que termine el mes de junio vamos a tener también una capacitación a través del ministerio de ambiente de la ministra Tori Flores que van a estar en arroditos también 10, 12 municipios de la zona y de la región sobre la ley Yolanda y vamos a estar trabajando también en cuestiones ambientales porque es otro de los programas que nosotros tenemos como primer punto dentro de la agencia de desarrollo, dentro de ADA que en esta semana también que pasó tuvimos una reunión importante en el espacio de ARCOR donde estuvimos vinculados con RIL que es una organización donde asesora sobre el tema ambiental y que tenemos que evaluar la contratación o no de este tipo de asesoramiento de proyectos que es un trabajo de 8 meses y que lo haríamos a través de la agencia de desarrollo y que también sería un paso importante para lo que queremos hacer con el ministerio de ambiente y que lo haríamos a través de la agencia de desarrollo y que también es un trabajo de